Hola hola, les habla la Biblia del Fúrgol Del Fúrgol en este video vamos a hablar de la fecha 16 del Campeonato Nacional de Chile del año 2020 y de lo lindo que sale esta pizarra Como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas, sin edición, sin teleprompter grabando todas de mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco también les recuerdo que pueden observar el video en velocidad 1.25 y así pareciese que hablo un poco más normal entonces para esta fecha 16 todavía queda un partido queda el partido entre Palestino y Universidad Católica pero justo habíamos decidido analizar esta fecha para tener algo que decir del Campeonato Nacional y cómo pudiese afectar o no a la selección para ver algunos jugadores, para ver algunos sistemas y justo se escogió esta fecha que fue un poco accidentada, ¿cierto? porque hubo una fecha de partidos entre medios por libertadores también luego hubo algo político que ocurrió en el país entonces el fin de semana no se pudo jugar y ahora hay un partido que quedó para cerca de la eliminatoria que es el partido de Palestino contra la Universidad Católica y como ese partido está muy cerca de la eliminatoria no estamos seguros si los vamos a analizar si los vamos a poder analizar ¿ok? porque quizás en ese momento vamos a ver cómo estamos de tiempo y de estar investigando lo que sucede con las selecciones entonces vamos a ver un poco lo que son lo que ha sido esta fecha vamos a analizar muy en forma más de revisión tratar de ver qué jugadores se pueden proyectar para la selección o que pensamos que pueden llamar o no y muy importante hay los técnicos porque siempre me preguntan estamos acá promocionando que un técnico chileno tome la selección entonces la primera opción sería Manuel Pellegrini ¿ok? sé que a muchos no les gusta pero es el técnico con más reconocimiento internacional con mucho roce con mucha jerarquía ha sido campeón en diferentes lugares de Latinoamérica y de Sudamérica y en Europa con el Manchester City además de alcanzar semifinales de Champions League con diferentes equipos equipos considerados no muy fuertes entonces por supuesto que es la primera opción siempre se dice que si a Pellegrini le falta sangre un poco de eso pero a este equipo no le falta sangre eso ya lo dijimos anteriormente este equipo ya tiene ya los jugadores tienen sangre entonces quizás eso que se le critica a Pellegrini no va a ocurrir ya vivimos en el en el Betis como él es un poco más tranquilo en la banca pero Claudio Bravo cuando tiene que echar un grito y ordenar el equipo lo hace entonces este es un equipo que lo que menos necesita es sangre quizás incluso puede ser contraproducente si un entrenador chileno con mucha sangre entra porque puede haber choque de personalidades en cambio acá incluso puede ser hasta algo beneficioso cierto lo más importante de una posible dirección técnica de Pellegrini para la selección puede ser que seleccione bien a los jugadores que es donde más o menos está fallando los técnicos que han estado y que él ya tiene un sistema un sistema que sabemos que funciona un sistema que está aprobado un sistema que requiere cierto tipo de jugadores y que él sabe cuáles son estos jugadores ok en el caso de Pizzi siempre le faltaba un jugador porque él jugaba sin un 10 lo dijimos que él escogía a Pedro Pablo Hernández que era un error y en el caso de Rueda vemos que tiene varios problemas que son los dos defensas altos él no sabe en qué otra posición colocar a Medela aunque al principio lo trató de mover y también el centro delantero que tiene que ser su mejor jugador hemos propuesto que sea Alexis Sánchez entonces con Pellegrini quizás habría una idea de juego más clara ahora me preguntan también de otros directores técnicos hemos propuesto a Dudamel si en el caso de un extranjero que era el tercer técnico el tercer mejor técnico de nivel de selecciones digamos en Sudamérica o de los que estaban compitiendo y me han preguntado mucho acerca de los técnicos a nivel nacional en su momento dijimos a Nicolás Córdoba cuando estaba en Libertadores más o menos bien hemos hablado de Héctor Tapia pero Héctor Tapia cuando vino Claudio Bravo y fue a entrenar al Colo-Colo parece que hubo algunos roces allí y él no pudo entrenar entonces tampoco sabemos nos gustaba Tapia en ese momento y han habido otros técnicos entonces ahora vamos a analizar un poco esta fecha así en forma de revisión muy rápido sin mucha profundidad y vamos a destacar vamos a ahondar en los que nos llamó la atención entonces vamos a comenzar con el primer partido que fue el de Iquique contra la Serena entonces Iquique va con un 4-3-3 ok muchos equipos juegan muchos equipos del campeonato juegan con 4-3-3 lo cual viene muy bien ¿por qué? porque en el caso de que se necesite un jugador para la selección del campeonato nacional como la mayoría de los equipos juegan 4-3-3 más o menos se piensa se puede pensar que se va a adaptar al sistema no va a requerir un mayor esfuerzo lo cual es bueno entonces en este caso Iquique juega con un 4-3-3 ataca mucho por las bandas básicamente y un poco por el centro lo que si nos llamó la atención de este equipo de Iquique y que nos gustó mucho fue la línea de 4 ok es posible que sea la línea defensiva la mejor línea defensiva del campeonato pero recordemos que este análisis es de esta fecha ya quizás los hinchas de este equipo nos pueden ayudar un poco en los comentarios y los hinchas de todos los equipos por favor me dejan un poco en los comentarios de más o menos si ellos piensan que hemos acertado o no porque acá nos estamos basando en una fecha que ya luego habrá que ver otras fechas habrá que profundizar en los jugadores en los equipos en los técnicos pero nos hemos basado en el rendimiento de esta fecha la fecha número 16 entonces esta línea defensiva fue muy buena me pareció que fue la mejor línea defensiva de toda la fecha a excepción del partido que no se ha jugado que no sabemos ya lo veremos luego y de su jugador Salinas el que convirtió el gol ya de fuera del área lateral izquierdo justo lo que la selección necesita un lateral izquierdo cierto aunque Salinas ya está en edad avanzada y él en realidad es un jugador que sale allí cortito suelta el balón y luego sube y ya le dan el balón nuevamente pero no es un un lateral digamos que va a acompañar o que va a trasladar el balón para todo el camino hacia el final de la cancha y también como lo vimos en el gol él incluso perdió su posición y se ubicó más o menos al centro que fue desde donde hizo el gol entonces no sé si nos estamos quedando con esta fecha no sabemos mucho el rendimiento del jugador en otras fechas ok pero era un jugador que hubiese podido parchar para la selección cierto jugador Salinas aunque ya está en edad avanzada en todo caso el mundial es en dos años más entonces puede ser un una alternativa o una sustitución ya sabemos que acá hemos propuesto varios nombres pero eso lo vamos a hablar al final cuando cerremos todo para no repetir lo mismo varias veces pero la línea defensiva muy bien entonces no sabemos cómo va el kick en la tabla no es de los que está arriba pero no sabemos por qué eso es lo que quise decir no sabemos por qué no está tan arriba si tiene esta línea defensiva que nos pareció muy muy buena entonces lo otro bueno que hizo Iquique el equipo de la Serena bueno los dos equipos son muy presionadores Iquique salió a presionar y la Serena también entonces Iquique fue capaz de levantar el balón escuchaste Rueda incluso Iquique levanta el balón cuando lo presionan incluso Iquique pero Rueda no lo hizo entonces le fue muy bien a Iquique porque fue capaz de soportar esa presión la resolvió haciendo pases aéreos incluso pases cortos levantó mucho la pelota especialmente en el primer tiempo cuando la presión era mayor cuando el rival entra fresco y en el caso de la Serena ellos también fueron presionados por Iquique porque los dos equipos son presionadores entonces en el caso de la Serena en el caso de la Serena ellos también juegan un 4-3-3 ellos también fueron presionados pero los jugadores ellos también intentaron jugar por juego aéreo intentaron levantar la pelota digamos y este ya la Serena como que así que juegan y pero no pudieron no tienen la calidad allí sí intentaron levantar el balón cuando los presionaron pero no les dio el pie no les dio ok pero al menos tácticamente ellos sabían lo que tenían que hacer pero no lo intentaron mucho porque los jugadores no tienen realmente pase largo y se equivocaban en los pases ok pero cuando podían hacer pase corto levantando el balón lo hacían al menos intentaron tácticamente lo que había que hacer cierto entonces básicamente eso es fue lo que ocurrió la otra cuestión acerca de la Serena el DT este este yo nada más de ver al DT ya sé que este este equipo este DT no tiene nada preparado este técnico pasó los 90 minutos gritando ok me dejó el oído muerto me mató el oído así que si voy si me toca ir al médico por el oído le voy a mandar la cuenta del doctor al técnico de la Serena porque fue increíble todo lo que gritó durante los 90 minutos es 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 inaceptable que un técnico grite los 90 minutos está bien una arenga está bien una indicación un jalón de orejas pero el técnico de un equipo no puede estar gritando los 90 minutos si esto es esta es la primera división o sea no puede pasar un DT gritando los 90 minutos ya más o menos tu equipo tiene que saber a lo que va a jugar así que por allí nos pareció quizás el peor DT de la jornada ok este DT de la Serena pasó gritando gritando aún así dieron un el espectáculo fue competitivo no fue que jugaron mal la Serena tampoco la Serena jugó bien pero mucha indicación muchos gritos desde la banca luego unión la calera unión la calera que es el líder el que está de líder juega con 5 medio con pistas con 3 atrás no 5 5 y 2 creo que es que es 3 más o menos creo que era así 5 pero juegan bien pegadito los 5 son 5 y los dos delanteros entonces el partido en realidad estuvo bien parejo contra Guachipato el marcador fue 3 a 0 pero fue un poco mentiroso porque el partido en realidad estuvo muy muy parejo en Guachipato cierto ya vamos a colocar primero acá a unión la calera Arias este es otro Arias y en Guachipato vamos a colocar a Castellón ya un poco para hablar de él ¿qué fue lo que ocurrió con Castellón? todavía nos sigue pareciendo que es el sustituto natural de Claudio Bravo pero ¿qué sucede en su equipo? bueno para vamos a hablar primero lo mal Castellón tuvo dos goles en contra de los tres goles dos pueden ser atribuidos a él porque uno fue un caño ya un túnel entre medio de las piernas entonces eso es algo que los arqueros tienen que tener muy dentro de ellos saber cómo van a reaccionar si la pelota va dentro de las piernas eso es un reflejo innato ok eso es algo que los los arqueros tienen que practicar mucho yo sé porque yo lo he visto cuando viene por allí ya tú tienes tu movimiento ok hay arqueros que se sientan hay arqueros que cruzan las piernas un poco si me levanto ahora mismo no es muy bueno ya pero hay arqueros que cruzan las piernas o que se sientan tienen que tienen un reflejo ya dentro de ellos para ese tipo de situaciones además el campeonato chileno no es muy exigente el nivel no es muy alto entonces que te ingrese un gol de caño en la liga chilena puedes llegar a ser vergonzoso ok eso sin quitarle el mérito al gran juego de la calera que es el el líder del campeonato por el momento ya entonces lo que sí vamos a resaltar de la calera es el los cambios los cambios fueron buenos entró Jason Vargas habíamos dicho que solamente tengo los 11 porque tengo la pizarra llena de fichas ya pero Jason Vargas entró de sustitución hizo un gran corner un buen centro de corner y también me parece que fue el artífice o el que convirtió el segundo uno de los goles entonces él tuvo responsabilidad intervención en dos de los goles siendo que el partido fácilmente pudo haber terminado 1-0 porque estuvo bien parejo los dos últimos goles para el 3-0 final fue gracias al cambio de Jason Vargas que intervino en esas dos jugadas entonces a Jason Vargas lo habíamos analizado antes en unos videos muy antiguos o algo antiguos donde habíamos revisado su paso por o analizado su paso por un campeonato de estos juveniles y habíamos dicho que sí tenía potencial era un buen jugador pero que tenía problemas con la disciplina que andaba mucho con el celular que se filtró en la prensa ya que siempre andaba con el celular no quería entrenar durante el campeonato entonces quizás puede ser un jugador seleccionable en la medida de que se pueda controlar eso de los teléfonos al igual que no lo hemos mencionado pero al igual que Arturo Vidal que antes lo hacía solo en la selección de andar enviando mensajes para el rival de que vamos a ganar de que la vamos a pasar muy bien y uno cuando lee esos mensajes de Vidal ya es como son como de mala suerte porque habla mucho por las redes y luego le sacan una amarilla o el partido le va mal entonces o recibe ocho goles en el caso del club porque ahora ya también lo empezó a hacer el club entonces le tienen que sacar el teléfono igual que a Jason Vargas le tienen que sacar el teléfono y que se ponga a entrenar entonces quizás puede ser seleccionable porque tiene buen centro buen cobro de córner y esa es una de las cuestiones que falta en la selección hemos dicho que los centros de Alexis Sánchez son muy altos y que los centros de Aránguiz Charles Aránguiz no van muy precisos entonces básicamente unión la calera básicamente fue un buen cambio no hay mayor trascendencia en su estilo de juego o algo básicamente se paran allí y hacen su juego ahora bueno es un sistema diferente al 4-3-3 que usan la mayoría de los equipos pero ahora vamos a hablar de Guachipato con Castellón ¿cuál es el problema? este es un problema inmenso lo que ocurre con Castellón es un talento perdido es realmente algo terrible no vamos a analizar jugador por jugador además en la selección podemos hablar mal de los jugadores pero acá para un campeonato nacional no vamos a hablar mal de los jugadores porque digamos que creo que era así que iba 4-4-2 ok no vamos a hablar mal de los jugadores porque después de la liga nacional no hay nada entonces para qué hacer un análisis que quizás no es correcto porque estamos analizando una sola fecha pero lo que sí vamos a mencionar es que se pierde lo más importante de Castellón jugando en este equipo de guachipato que es que es el juego de pies el juego el pase largo de Castellón muy muy preciso pero se pierde se pierde por que los jugadores que reciben la pelota no la saben recibir o tienen mal juego de pie ellos mismos entonces es un jugador que desde hace tiempo estamos diciendo que tiene que ser el sustituto natural de Claudio Bravo justo cuando lo veo me toca ver dos errores y más encima me toca descubrir que la está pasando mal en este equipo porque porque estoy tratando de acordarme como iba esto acá con con guachipato parece que era así porque los jugadores no pueden recibir el balón entonces veíamos los grandes y precisos pases de Castellón y la pelota la recibía el jugador y se iba para afuera o se le iba larga o no podían controlar es muy lamentable que se pierda un talento ningún equipo grande se ha arriesgado con Castellón ok y si sigue cometiendo esos errores vamos a perder a un arquero que pudo haber sido un gran arquero ese es el rol de un seleccionador nacional y ya vamos a hablar más adelante de otros jugadores entonces básicamente eso fue lo de este equipo pero hay otra cuestión más acerca de este equipo que no sé si fue algo de la calera o si es algo que ellos en realidad hacen pero llegaban al arco rival con muy pocos toques muy fácil ya que después se les hacía difícil concretar el gol es otra cuestión pero llegaban muy fácil allí a la parte final del ataque entonces no sabemos si fue una estrategia de la calera o es que este equipo efectivamente domina esa táctica hace bien esa función ya habría que analizar este equipo más a profundidad para encontrar una respuesta más más precisa entonces este de acá y volvemos para allá y vamos ahora con el siguiente partido que es el de O'Higgins contra Curicó O'Higgins contra Curicó ya este es el tercer video que hacemos hoy así que ya estoy un poco más desgastado eran videos que estaban preparados con anticipación entonces O'Higgins bueno ya tenía los azules allí ya hablemos de O'Higgins hacen muchos toques y lateralización ok atacan mucho por el lateral y vamos a sacar solo tres para mencionar algo importante con O'Higgins este fue el partido que terminó 2 a 2 pero que fue un desastre el VAR fue un desastre no debió haber terminado 2 a 2 pero lo que sí vamos a mencionar es que O'Higgins hace algo que no sé si está bien porque esta es la liga chilena que cuáles son los jugadores que tiene O'Higgins ellos dejan a los tres delanteros arriba no bajan a ayudar a defender ok los tres delanteros quedan arriba con un parado más o menos rígido y esto es la liga chilena o sea a quién a qué jugadores tienes atrás que crees que no necesitas la ayuda de esos tres delanteros sí es cierto podrías generar algo y esos tres ya estaban allí para un ataque cierto pero realmente no fue lo que ocurrió se quedaban allí y el resto del equipo se defendía como 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 pudo entonces no sé si eso es algo que se puede hacer en un equipo de estas características en una liga de estas características habría también de nuevo repetimos que esto es un análisis un poco de revisión más que algo de profundidad entonces el equipo es bien ordenado y puedes ser bien ordenado atrás está bien pero en un equipo donde no hay tantos talentos se necesita la ayuda de todos los jugadores además incluso los otros equipos que van arriba como Unión Española los otros equipos que están arriba en la tabla no hacen esto o sea no lo hacen entonces ¿por qué lo hacen ustedes? eso es algo a corregir allí o quizás alguien de los que nos está viendo nos pueden dar una explicación de por qué haría falta un análisis más más profundo y lo otro de este equipo de Higgins es que jugó a Higgins vamos a suponer que el arquero está allí entonces por el lado izquierdo Cereceda jugó muy bien ya Cereceda sí está bien y ya está en edad de retiro digamos o pisando la edad de retiro pero jugó muy bien igual que Salinas de esta línea de cuatro que hizo el golazo entonces tenemos o no tenemos jugadores que pueden rellenar una falta y no es que sea una falta porque ya sabíamos con mucha anterioridad que José Yur se iba a retirar de la selección entonces es algo que se debió preparar mucho antes ya pero para tapar un momento de dos partidos Cereceda jugó muy bien y Salinas también jugó muy bien acá colocamos este allí que nos va ok y ahora en el caso de Curicó hubo bueno en este partido hubo jugadores expulsados cierto hubieron varios jugadores que no en este partido creo que solo hubo uno expulsado y hubo Curicó el que iba a mencionar que se aprovechó bien de esa de esos tres jugadores que quedaban arriba bien rígidos posicionalmente y aprovechó bien esas oportunidades la cuestión es que hubo problemas con el VAR porque en realidad ellos llegaron llegaron harto y merecieron ganar el partido pero el VAR no no sucedió nada allí con el VAR y ahora vamos con el otro encuentro Santiago Wonders ok donde se fue expulsado Santiago Wonders se fue expulsado allí Medel el mediocampista y por el lado de Antofagasta Antofagasta se fueron expulsados dos jugadores aunque me parece que se fue expulsado primero un defensa Mencia como fue al final y se fue expulsado Flores uno de los delanteros ok aún así básicamente el equipo que sufrió dos expulsiones recibía dos goles y el equipo que sufrió una expulsión recibió un gol no hay mucho que analizar en este partido realmente excepto que las rojas fueron las tarjetas rojas fueron bien merecidas ok pero es muy difícil analizar un partido cuando ya al principio hubo un expulsado entonces uno puede sacar conclusiones erróneas erróneas lo que sí es que en el arquero de Antofagasta el arquero de Antofagasta que también no es un arquero malo González tuvo error en el segundo gol ok eso sí lo vamos a mencionar y ahora vamos con el partido de Coquimbo donde está Pinilla Coquimbo vamos a suponer que ellos están atacando para acá y esta es Pinilla entonces Coquimbo básicamente ellos juegan allí con bueno Coquimbo tiene un desastre un desorden táctico no sé si es un desorden bueno es algo planificado obviamente donde el de T da la indicación y los jugadores siguen pero ellos jugaron con un montón de sistemas ellos jugaron con un 3-5-2 me parece que fue al principio jugaron con un 3-5-2 jugaron con un 4-3-3 donde quedaba Pinilla más Pinilla quedaba como más acá no quedaba ni siquiera al centro excepto por situaciones de partido y también 4-5-4-1 vamos a hacerlo más ordenado 5 creo que el 4 no sé si era un rombo 5-4-1 5-4-1 entonces cambió de formación de parado a cada rato cada vez que los atacaban ellos estaban con un parado diferente me imagino que indicación de su DT o algo pero los dos goles que recibió independiente de cómo estaba parado en ese momento aunque en ese momento cuando recibió el 2 estaba en un 3-5-2 cuando recibió el gol estaba no sé exactamente cómo es el 5 no recuerdo ahora pero estaban en un 3-5-2 cuando recibieron el primer gol o incluso creo que los dos goles donde realmente además es innecesario porque básicamente ellos hacen su 3-5-2 para que estos dos regresen ¿cierto? y quede una línea de 5 pero además esa línea de 5 fue innecesaria completamente innecesaria para eso jueguen con su línea de 4 como lo hicieron en algunos pasajes del partido pero un 3-5-2 muy poco trabajado y se nota ¿ok? el primer gol viene por allí no recuerdo por cuál lado pero creo que fue por este lado por lo que recuerdo donde hubo un vacío ya donde no llegó el lateral digamos o el carrilero el que le correspondía estar allí y el equipo rival ¿ok? de bueno vamos a poner a Coquimbo con a Coquimbo no a la universidad de Concepción vamos a colocarlo azul allí se aprovechó de ese espacio pero de una forma entró como si hubiese entrado a su casa entonces es una línea que pasa a ser una línea de 5 pero incluso es innecesaria porque se quedan estos tres allí muy centralizados si no llega el jugador además se nota que es demasiado está demasiado mal trabajado ok y básicamente eso fue lo que ocurrió estos fichas son por acá vamos a ordenarlos y luego ya en este video hablo un poco más lento porque son muchos partidos a memorizar y estoy pensando si se me está escapando algo de este partido por ejemplo entonces lo del arquero si lo del arquero de Coquimbo lo del arquero de Coquimbo que salió a cortar varios contragolpes y de hecho creo que el segundo gol viene por un algo que generó eso por allí pero estaba haciendo un buen trabajo cortándolo con los contragolpes lo que pasa es que le tocó salir tan recurrentemente que me parece que uno de los goles hubo un momento donde si hubo un poco de confusión allí ya entonces vamos con el partido de de Universidad de Chile fue el siguiente me parece entonces el partido de Universidad de Chile por allí vamos a colocar la Universidad de Chile acá se me hace más cómodo Bosellur ¿cierto? sabemos que Bosellur tiene su ficha personalizada porque estaba en la selección Bosellur entonces básicamente la U lo que hizo fue ya de cierto no estaba Aránguiz que es un jugador que también pedimos acá para la selección que ya ese sí lo hemos visto con anterioridad pero Pablo Aránguiz no puedo jugar ¿cierto? eso es entendible y ellos abusaron mucho de la banda de Bosellur entonces hacían todos los ataques por allá tres arriba uno más este iba acá más o menos así ¿ok? entonces ellos estaban abusando mucho de salir por la banda izquierda básicamente todos los ataques venían por la banda izquierda lo demás era solo un engaño una mentira todos los ataques iban por la banda izquierda muy predecible entonces tuvo problemas el partido lo mereció perder la Universidad de Chile viene un penal que no sé si fue con Bar o si lo cobraron directo pero fue el mismo penal que le hicieron a Curicó que no lo cobró el Bar entonces como no son Curicó fue penal pero fue el mismo fue la misma jugada ¿ya? en realidad si era todo eso si era penal pero si vamos a si el Bar va a aplicar la misma mano este no era penal entonces más encima en la misma fecha en la misma fecha el Bar con dos criterios diferentes pero bueno hemos visto criterios diferentes incluso dentro del mismo partido entonces hubo penal y luego vino un gol heroico para el 2-2 o no se convirtió en 2-0 ¿cierto? y vino un 2-0 y luego remontó el equipo de Audax ¿cierto? que vamos a explicar más o menos cómo juega pero más o menos eso fue lo que sucedió en la Universidad de Chile vamos a tratar de explicar un poco cómo juega Audax Italiano porque tienen algo muy un poco interesante digamos Audax Italiano juega con unas líneas de 3 para la defensa entonces Audax Italiano venía por acá con unas líneas de 3 que es su línea defensiva son como 6 defensas y luego era un 2-2 2-2 2-2 entonces esta era una línea de 6 básicamente ellos hacían una línea de 6 que podía ser así ¿cierto? si el ataque viene por allá o si puede ser así si el ataque viene por acá pero todos los ataques venían por el lado izquierdo entonces ellos no siempre hacían su línea de 6 sino que podían se mantenían más o menos su línea de 3 y su otra línea de 3 y si era necesario hacían una línea de 6 ok un sistema defensivo un poco peculiar y allí se podían ellos defender con un montón de gente aunque no fue realmente lo que ocurrió básicamente con la línea de 6 y con uno más les bastó para contener un partido que me parece que debieron debieron ganar debieron haber ganado si no si no hubiese sido por ese penal aunque para mi gusto si fue penal como fue penal lo de lo de Curicó pero bueno estuvo bien el empate también los equipos tácticamente mereció ganar a Audax italiano pero los jugadores que tienen la U son superiores entonces quizás el empate es un buen resultado en este caso es cierto hay una diferencia allí de presupuesto y una diferencia de calidad de jugadores entonces vamos al siguiente partido ese partido terminó los dos el siguiente partido es el partido más importante de esta fecha ¿por qué el más importante? porque vamos a hablar un poco de Ronald Fuentes vamos a hablar un poco de Ronald Fuentes porque es el técnico que tiene un sistema que es novedoso y tiene un sistema que nunca se ha analizado en este canal o sea es un sistema nuevo para este canal no hemos visto en este canal de los videos que hemos analizado de todas las selecciones que hemos analizado de algunos clubes un sistema igual al de Ronald Fuentes entonces la gente de Cobresal ya nos disculpan un poco porque cuando empezamos a ver cómo jugaba Unión Española decidimos seguirlo durante todo el partido y no prestamos atención a la Cobresal y obviamente no íbamos a ver en este canal rara vez vemos los partidos dos veces es muy raro todos los análisis que hacemos acá son personas que vieron el partido solo una vez eso es muy importante mencionarlo eso es una de las razones por las que a mí me gusta ver el partido durante el partido hay veces que me toca hacerlo solo el análisis solo y hay veces que me toca conversar con una o dos personas pero me gusta sacar el video rápido después del partido para que no se piense que estoy copiando o para tener el primer análisis allí afuera y por eso a veces también sacamos dos análisis sacamos el primero rápido para poner la información allí relevante y luego hacemos un análisis quizás más profundo de cosas que se nos escaparon porque no tenemos pauta no tengo la pauta acá voy sin pauta ok incluso en los videos de inglés los videos de inglés que cuando hacíamos los videos en inglés para el mundial incluso los videos en inglés salían más largos ya porque una de las personas que me podía ayudar en esa época que estaba detrás de cámaras no habla español entonces me podía hacer un escrito una señal de algo que no dije del partido entonces quizás por eso cuando hicimos la profecía el video de la profecía y hablamos de Inglaterra cuando nos enfocábamos en que Inglaterra iba a salir de cuarto lugar nos dimos cuenta que en el video de español no dijimos la información tan completa y tan precisa como si lo dijimos en el de inglés entonces por eso fue que sacamos ese pedazo del video en inglés de Inglaterra para el mundial y no del video en español era porque en español no lo dijimos y es porque a veces detrás de cámaras en esa época tenía una persona que no habla español digamos entonces me podían decir si me salte algo o si no me lo salte pero entonces como vemos el punto era que vemos el partido una sola vez muy rara vez lo vamos a ver dos veces entonces no prestamos mucha atención a la gente de Cobresal pero si vamos a hablar un poquito ya para que no nos dejen mal los comentarios la gente de Cobresal ellos son un 4-3-3 también como la mayoría de los equipos ok ya 4-3-3 este partido me parece que terminó 2-0 si no me equivoco si la unión española ganó 2-0 entonces básicamente este es el parado de Cobresal ya donde ellos trataron de hacer su juego se defendieron muy bien el portero tuvo buenas reacciones tuvo buenos movimientos porque hubieron muchos mano a manos de eso vamos a hablar cuando analicemos la unión española y la defensa realmente es una defensa normal hicieron lo que pudieron pero ya vamos a hablar un poco de cómo saca ventaja de cómo abre las defensas Ronald Fuentes yo sé que muchos me podrán escribir que Ronald Fuentes hizo un mal trabajo en la U en la Universidad de Chile pero él no era el técnico de la Universidad de Chile él era como el comprador ¿cierto? y eso es otro trabajo muy diferente al de técnico porque eso es un trabajo como el de la bolsa ese trabajo que tenía Ronald Fuentes en la Universidad de Chile eso es un trabajo como el de la bolsa eso no tiene mucho que ver con fútbol en realidad al menos que tengas un presupuesto muy grande del resto eso es compra-vende compra-vende y muchas veces terminas con un jugador nada que ver tratas de buscar el jugador lo más parecido a lo que necesitas pero puedes terminar con un jugador nada que ver y que puede no adaptarse al equipo o que sencillamente ya tú sabías que lo que compraste no era tan bueno o que sencillamente el jugador no rindió por cualquier motivo entonces esas son decisiones que se toman muy rápido entonces para los que me dicen eso o los que me pudiesen decir eso les recuerdo que él no era el técnico de la Universidad de Chile entonces vamos a hablar de Ronald Fuentes Ronald Fuentes ya no recuerdo si jugó con uno solo acá si jugó con uno solo allí me parece si así es como juega él ok entonces como juega Ronald Fuentes es un sistema novedoso que es lo importante de los sistemas novedosos lo hemos dicho los sistemas novedosos ganan mundiales ok entonces es un sistema novedoso es un sistema que nunca habíamos analizado en este canal no sé si otro técnico por ahí lo hace o lo hizo antes pero es la primera vez de todos los equipos que hemos analizado acá este sistema es completamente diferente muy novedoso entonces es algo muy sencillo como el es más o menos como el Argentina de Escalone es más o menos el mismo principio solamente que Argentina de Escalone y la Argentina de Escalone como mencionamos tiene la característica que es muy difícil que le hagan goles y es muy difícil hacerle goles hacer goles y en este caso quizás es un poco más fácil de hacerle goles que la Argentina de Escalone porque ellos ponen mucha gente atrás realmente yo diría que muchos equipos tienen esa característica en su propiedad táctica digamos ya pero igual es difícil hacerle goles a Ronald Fuentes con esta táctica entonces vamos a hablar primero de los atributos de las cosas positivas de la táctica de Ronald Fuentes iba con si iba con uno acá y dos acá ya entonces ¿cómo juega Ronald Fuentes? línea de cuatro tres mediocampistas que van a terminar bien cansados al final del partido y tres delanteros ah pero este no es el delantero ¿dónde están los rojos? los rojos están acá acá es el delantero ya allí ya para los que quieren ese es el delantero ¿no? el del pasaporte este es el delantero entonces para los que acá le puse ficha personalizada ¿ya? esto es un pasaporte y unos tickets de avión ese es allí el delantero del pasaporte pero como yo sé que mucha gente especialmente en los videos antiguos ya me preguntaban mucho acerca de quieren saber un poco más de mí quieren saber un poco más de la persona que les habla en este canal que soy yo entonces allí ya ese pasaporte está casi todas las páginas están llenas ok la 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 pizarra ya yo tengo dos pizarras una pizarra tiene su protector la otra no lo tiene entonces la que tiene el protector que es la caja donde viene la pizarra esa tiene etiquetas de stickers de todos los aeropuertos creo que una vez subí la foto a a Twitter si no me equivoco ya porque cuando me toca viajar viajo con la pizarra que en algún momento tendré tiempo si hay fechas eliminatorias así sea un video no tan bueno o grabado en condiciones donde solo tengo una oportunidad para hacer el video o donde tengo quizás alguna gente detrás de mí les tengo que pedir que si pueden hacer silencio por media hora o lo que dure el video ya pero entonces allí este pasaporte está lleno está muy usado no sé si se alcanza a ver allí pero bueno este es el pasaporte de de Sebastián Soto ya este es el pasaporte de Sebastián Soto entonces allí los que quieren saber un poco más de mi vida personal este es un buen video donde voy a dar un par de señales ok entonces si no lo pueden ver ese es el pasaporte de Sebastián Soto ok entonces este es el hombre el pasaporte cierto Palacios ya pero en este equipo hay dos Palacios Carlos Palacios ¿cómo juega Ronald Fuentes? cuatro atrás y estos tres flexibles que te marcan y estos tres que son semi rígidos arriba no rígidos pero casi rígidos entonces ¿qué es lo que sucede con este equipo? ya jugaron contra Cobresal vamos a colocar uno de Cobresal entonces cuando este equipo lo atacan por acá ya cuando lo atacan por acá es lo mismo que si lo atacasen por acá entonces cuando lo atacan por acá los tres mediocampistas van a hacer van a hacer la misma función que hacen los tres que están arriba los tres digamos si lo queremos llamar delanteros que utiliza Scaloni en la selección argentina que lo hablamos lo describimos un poco en el video que se llama las eliminatorias sudamericanas son el diablo fecha 1 y 2 de Qatar 2022 entonces porque esa es una sección van a ver muchos las eliminatorias sudamericanas son el diablo esa es la segunda ese es el segundo video con ese nombre entonces hay que buscar el apellido del video que es fecha 1 y fecha 2 de Qatar 2022 entonces cuando vienen por acá ya este más o menos te deja ir o te acompaña pero estos tres son los que te van a ir a marcar si la jugada viene por acá estos tres te van a ir a marcar y este va a ir atrás ok más o menos lo que hace Scaloni que te va a atrapar ¿para qué te atrapa? para que no puedas hacer el pase hacia atrás bueno no puedas se te haga más difícil y si el ataque viene por acá ellos tres te van a venir a marcar allí y el del pasaporte se te va a poner atrás te va a acompañar incluso él te puede sacar el balón ya entonces estos tres jugadores del centro son flexibles son los jugadores que te van a ir a marcar a donde sea y los otros jugadores van a llenar el espacio ya acá luego hay varias alternativas pero vamos a buscar las alternativas más comunes este equipo está parado así y yo que soy un jugador de Cobresal entro entonces si este jugador de Cobresal entra este jugador que está acá va a estar a la misma línea donde está el balón este jugador de Cobresal entró para allá y este jugador que no tiene nada que ver con la jugada él no tiene nada que ver con la jugada él no va a ir a marcar pero él se mantiene en la misma línea de proyección del balón por el otro lado de la cancha hasta que se topa con la línea de 4 ok y es lo mismo si la jugada viene por acá este jugador va a estar donde se proyecta ok hasta que se topa con la línea de 4 y ahí él no entra más entonces ¿qué sucede? lo siguiente entra este jugador este lo está más o menos tapando y este está en su línea y este a veces incluso puede quedar bien arriba otras veces puede quedar en la mitad de la cancha ya si la jugada se metió mucho pero vamos a ir con lo más común es que quede allí entonces este jugador queda más o menos allí ya entonces ahí va lo están marcando estos tres pueden haber pases cuestiones ya llegan allí vamos a suponer que curicó que el ataque progresa el ataque progresa este jugador seguido allí estos tres están allí la línea de 4 ya se va echando más para atrás cierto quizás este incluso ya le toca ir él a tomar la función hacer esa función entonces ya esa pelota puede terminar en un corner pueden terminar en una salvada del arquero puede terminar en gol ya pero vamos eso es lo que sucede si el ataque prospera porque si este jugador la pasa para acá allí hay un jugador y a veces si este no queda arriba y logra bajar hay más pero ya ahí se están defendiendo con los 11 y eso no lo hacen entonces en ese caso supongamos que ese jugador ya llegó allí este acompañó ellos pueden hacer un cambio que es lo más probable y se puede ir para allá y este sigue ok porque es muy importante que este jugador no quede en la misma línea del balón ya luego vamos a explicar por qué ya ok la jugada puede terminar en gol en cualquiera de las opciones que dimos pero ahora ya pero eso también sirve esto es porque si el jugador hace el pase a otro jugador de Curicó ya tiene alguien acá encerrándolo mientras le da el tiempo a estos tres de venir ok y este va a seguir ahora en su proyección por lo mismo porque si se la devuelve ahí él puede ayudar y luego van a venir estas tres y lo mismo ok a veces que son solo dos y ya para que no se desgasten tanto el jugador queda allí pero más o menos la idea original es que sean los tres y que quede este allí ok ya se entendió ahora que es lo que sucede cuando que es lo que sucede cuando el jugador la pierde y aquí ya vimos como se defiende es una buena defensa que es lo que ocurre cuando el jugador la pierde vienen por acá vienen estos tres este lo está encerrando este jugador está en la misma línea el jugador la pierde ahora la tiene el equipo de Ronald Fuentes que es lo que hacen ellos ellos hacen un pase hacia este jugador ok que puede ser un pase fuerte o un pase aéreo donde lo puede recibir este jugador y seguir o donde este jugador que está acá al ver que la perdió él inmediatamente puede hacer la lectura del partido que es lo que va a suceder voy a tener que correr alcanzar este balón que en realidad no va para él sino que va para mí o si este balón una vez que fue robado viene para mí y yo en segunda instancia voy a hacer lo mismo un pase fuerte para este jugador que no necesariamente tiene que ser para ese jugador sino que puede ser para este que corrió hacia allá ok y luego estos tres van al ataque entonces por eso veíamos que esos tres jugadores llegaban solos bien arriba y es por esta táctica o sea como pueden estar tres delanteros solos con balón es inexplicable entonces es por este sistema ok que hace que tres jugadores queden completamente solos por supuesto muchas veces son superados en defensa porque ya al menos habrán cuatro o cinco con un medio campo defensivo ok pero la mayoría de las veces eran bien solos que llegaban los tres entonces es un sistema bastante novedoso ahora cuál es el problema de este sistema que no es un problema del sistema es un problema del técnico este sistema tiene un problema que no es problema del sistema es un problema de los jugadores que no están completamente adaptados al sistema ¿por qué? porque Unión Española falló demasiados goles demasiado increíble la cantidad de goles que fallaron entonces se fallan goles porque ya vamos a suponer que este es el arquero se fallan goles porque llegan rápido allí con la técnica que mencionamos la táctica que mencionamos llegan rápido allí y desaprovechan la oportunidad ¿pero por qué desaprovechan la oportunidad? porque la mayoría de las veces que llegaron especialmente los dos jugadores del extremo bueno y aunque creo que el otro Palacios también hizo lo mismo ellos llegaban y no le pegaban de primera al arco y tampoco trataban de pasarse al arquero y tampoco la pasaban entonces lo que hacían era que llegaban se paraban unos un momentito le daban tiempo a que el arquero se acomodara y luego le pegaban para afuera o para que el arquero la tapara entonces todos los beneficios del sistema los estás tirando a la basura porque no lo estás aprovechando allí lo que tienes que hacer bajo este sistema es derechamente patear de primera entonces Palacios Carlos Palacios para la selección tiene que practicar pegarle de primera como venga ¿por qué? porque lo importante de pegarle de primera no es a dónde le voy a pegar obviamente tiene que ir dentro de los tres palos pero da lo mismo el espacio lo importante de pegarle de primera es el tiempo porque si el arquero no llega no importa a qué lugar mandes el balón mientras lo mandes al gol por supuesto el arquero no le va a llegar no tiene tiempo pero si lo esperas un momento a que él se acomode tú mismo te estás perjudicando y pasó con los tres jugadores o al menos mucho más con estos dos los dos de los extremos entonces ¿qué tienes que hacer? o le pegas de primera o si ya estás muy incómodo y realmente no se le puede pegar de primera al menos trata de evadir al arquero trata de evadirlo pero si dejas que el arquero se acomode y más encima le vas a pegar mal que algunos fueron para afuera es un esfuerzo que hace el equipo y un sistema que el técnico está tratando de implementar que se va a las pailas es desperdiciado ¿ok? pero en realmente eso por el aspecto individual pero realmente lo que hay que hacer tácticamente es pasarla que fue cuando vino el gol pero ellos tuvieron la oportunidad de pasarla y ganar este partido 5 a 0 4 a 0 si la hubiesen pasado antes pero justamente el gol vino cuando ya como que se dieron cuenta se aburrieron y la pasaron o realmente porque quedó muy incómodo allí y dijo ya bueno ahora si la única oportunidad es si la paso ya pero tienen ese problema acá al final lo tácticamente correcto es pasarla y lo individualmente correcto es o le pegas de primera o te pasas al arquero pero eso es algo que el técnico tiene que identificar y trabajarlo ¿ok? si me dicen que ellos trataron siempre de pasarla ya yo no culparía al técnico pero al no pegarle de primera y al no tratar de pasarse el arquero si involucro al técnico tiene que saber identificar que los jugadores están cometiendo un error allí y hay que practicar y básicamente eso es todo por ese partido y luego vamos a ir para el partido Everton contra Colocall entonces Everton básicamente falló en la definición Everton Everton falló en la definición porque hubiese ganado el partido ¿ok? me parece que incluso en el primer tiempo fue donde más primer tiempo fue donde más ocasiones tuvieron y fallaron mucho en la definición eso es lo que vamos a mencionar de Everton y en el caso del Colo la defensa es un desastre en el caso del Colo Colo vamos a colocar el Colo Colo de amarillo lo del Colo Colo es impresentable la defensa de Iquique fue la mejor y la defensa del Colo fue la peor si yo fuera el de T del Colo era toda la línea de cuatro para la casa así tenga que colocar a cuatro delanteros acá son un desastre ok también bueno el Colo tiene varios problemas juegan sin ganas parece que la confianza se ha perdido es como que si no jugasen a ganar no hay motivación y es como si fuera la primera vez que este equipo jugara junto así es la primera vez que ellos jugasen juntos ya pero que fue lo que pasó en el gol la defensa es un completo desastre por eso cuando analizamos a la selección y decíamos lo de Brian Cortez Brian Cortez no está pasando por un mal momento es imposible pasar por un buen momento con esta defensa esta defensa se desordena fácilmente hacían lo que querían o quizás hacían lo que no querían quizás en su mente ellos lo estaban haciendo bien entonces el gol viene porque hay cuatro jugadores de Everton solos bueno el único gol de Everton fue el primero del partido entonces esto es una defensa que estaba en toda la defensa estaban los cuatro jugadores allí parece que tenían una reunión parece que había un mitten tenían tenían allí una reunión de de dónde iban a ir después del partido no sé y habían cuatro jugadores tres más uno ya bueno estaba dentro del área cuatro jugadores de Everton solos entonces obviamente se le da al que está solo hace un pase centro y con tantos jugadores allí obviamente alguno le iba a pegar bien para el gol una defensa impresentable al final del partido el técnico salió diciendo que el equipo está mejor no sé si está mejor pero al menos bueno al menos ofensivamente si consiguieron el gol pero además de la defensa está Leonardo Valencia que siempre lo proponíamos acá para la selección cuando estaba creo que estaba en otro equipo estaba en palestino lo pedíamos para la selección o por lo menos para que fuese el primer cambio entre Charles Aranguis Vidal y quien sea que estuviese allí que puede ser Marcelo Díaz o a veces era el Gato Silva en aquella época no sé si Pulgar estaba considerado en esos tiempos pero decíamos que el primer cambio de cualquiera de esos tres que saliera bueno no esos tres más de Aranguis y de Vidal fuese Leonardo Valencia estaba en un buen momento y no sé ahora no sé si está en un buen momento o en un mal momento ¿por qué? no lo sé porque el tipo se pierde se cree delantero entonces se va a meter allá y hacen una línea de cuatro delanteros siendo que este equipo del Colo-Colo además de que la defensa es un desastre el resto del equipo pareciese que nunca hubiese jugado junto entonces necesitan más gente en el medio campo incluso si yo fuese el DT de este equipo no solo saco estas cuatro defensas incluido paso también lo saco si yo fuese el técnico de este equipo jugaría con un solo delantero mientras pase la crisis en los entrenamientos voy como quiero jugar y en los entrenamientos voy alternando movimientos más bien con un solo delantero y ya después en el partido quizás voy alternando con los dos sistemas hasta que me pueda acostumbrar porque es que los jugadores algo pasa en este equipo lo otro es paredes parece que quiere seguir rompiendo récords porque se comió varios goles donde la pudo haber pasado entonces no puede ser tan egoísta en un equipo que está a punto de bajar a segunda división ok además es un equipo que ha sacado grandes jugadores para la selección entonces no es bueno que vaya a segunda división pero bueno ya saldrán jugadores de otros equipos si es que vas a segunda entonces básicamente sube Leonardo Valencia y queda como queda con cuatro delanteros Leonardo Valencia bueno Leonardo Valencia es uno de los queda como con cuatro y quedan muy solos allí para llegar arriba no sé por qué se pierde cuando este equipo por el contrario debiese tener más gente ayudando para llegar arriba entonces para resumir ya cuando hablamos de la Universidad de Chile ya que les dije que en este video iba a hacer un par de datos un poco de los que quieren saber de mí ya yo llegué a hacer sparring del equipo B de Universidad de Chile les hice un gol incluso ok ese gol quedó uno de mis amigos pero en ese tiempo no habían celulares así como los hay ahora que todo el mundo graba pero alguien tenía una cámara de esas grandes y lo grabó y quedó en cinta pero eso era un amigo y realmente no he podido conseguir esas imágenes porque si no las publicaría obviamente ya pero yo llegué a hacer sparring del equipo B de la Universidad de Chile les hice un gol muy bonito el gol por cierto no es porque haya sido mi gol pero un poco para los que quieren conocer de mí y también he sido sparring de competiciones de femeninas para equipos de mujeres ok o para equipos mixtos de algunas universidades de Estados Unidos por eso mencionaba lo de la teoría de la imitación ok recordemos que Estados Unidos toma muy en serio el fútbol femenino han sido campeones muchas veces y ellos entrenan muy fuerte de hecho uno de los problemas con la selección masculina es que la mayoría de esos jugadores en algún momento jugaron en equipos mixtos entonces eso origina que si hay un equipo femenino muy fuerte y un equipo masculino no tan fuerte ok y también he entrenado niños por eso hablaba lo de la teoría de la imitación de pasos cortos ok ya para los que querían saber un poco más de mí allí tienen varios datos y bueno viviendo en Estados Unidos uno va perdiendo el acento ahora vamos con el cerrar este video tenemos a Salinas ya 30 años pero pudo haber sido el parche que se necesitaba para esta doble fecha vamos con Cereceda ya se está pisando el retiro pero incluso Cereceda lo vi jugando bien hubiese salido yo lo hubiese preferido a él a lo que tuvimos durante esta doble fecha y Bocellur que si bien está retirado y no quiere jugar para una solución parche quizás y también lo que mencionamos de hace mucho tiempo que es que el retiro de los jugadores en el fútbol quizás puede cambiar lo propusimos en videos anteriores lo hemos mencionado más o menos anteriormente y ahora que realmente lo estamos viviendo ya estos jugadores que se retiran la mayoría de las veces yo entiendo que lo hacen aunque siguen en el fútbol es por el tema de cansancio de los viajes ya llegan a una edad donde no quieren seguir viajando dedicarse quizás un poco más a la familia disfrutar un poco más el ser un jugador activo y estar más tranquilo en tu vida diaria pero estos jugadores que se retiran más o menos lo mencionamos ya recuerdo en qué video lo mencionamos en uno de los videos de Croacia donde uno de los laterales también casualmente pero ese creo que era el lateral derecho se retiró y habíamos mencionado que habíamos mencionado que esos jugadores que se retiran así pudiesen jugar al menos los partidos de local ya si no quieren hacer los viajes por lo menos en el caso de ese jugador de Croata era más complicado porque él jugaba todavía en un equipo ucraniano no jugaba para un equipo croata quizás era más complicado pero en el caso de Buseyur él jugaba para un equipo chileno entonces quizás él puede jugar optar para jugar los equipos de locales lo cual no es muy diferente a lo que se venía haciendo siempre porque Pisi lo utilizaba siempre en los partidos de local y en los partidos de visita para ratonarse utilizaba Mena o utilizaba un jugador más defensivo obviamente también para descansar a Buseyur pero entonces lo hacía viajar a Buseyur solo para utilizarlo en el caso de una sustitución ya entonces esos jugadores pueden hacer un retiro más intermitente ¿cierto? ahora ¿quién es el otro jugador que nos gustó? González no Ramírez Ramírez fue el otro jugador que nos gustó estoy tratando de buscar el color dijimos que Concepción Universidad de Concepción lo habíamos puesto de azul jugador Ramírez lateral derecho nos gustó mucho tiene tiro libre ya no es un gran jugador pero acá es donde tú reconoces un jugador que tiene potencial y que yo lo puedo empezar a formar como de té la selección entonces ¿qué haría yo? tomo a Ramírez y como es bueno para los tiros libres no tenemos un jugador bueno para los tiros libres porque Vidal no es un especialista Alexis Sánchez tampoco quizás con la pelota más de cerca pero no son jugadores que hacen goles de tiro libre por la selección de hecho no recuerdo cuando fue la última vez por ahí Matías Fernández Aránguiz ya pero entonces es un jugador que se puede empezar a trabajar para tiros libres y empezarlo a formar un poco mejor defensivamente ya bueno no me fijé exactamente si era lateral derecho y el otro jugador por supuesto el jugador del pasaporte ya le pusimos ficha personalizada porque ya lo pedimos como sabemos que él no quiere llamar a Puch entonces lo pedimos para que lo empiece a colocar allí y empiece a tener un poco más de roce y bueno todavía está Pinilla está Suazo que regresó pero obviamente esas no son opciones y por último el técnico Ronald Fuentes si puede ser técnico de la selección si puede ser el técnico de la selección ok entonces eso ha sido todo por este video si les gustó le pueden dar a like lo pueden compartir el manito para arriba me gusta lo pueden compartir así algunas personas pueden saber no tanto de la táctica de los equipos porque lo hicimos muy a forma de revisión pero sí para ver qué jugadores por ahí de la selección también vi el Arcon pero no no sé nos fijamos más que todo en los técnicos ok quizás para buscar un jugador necesitamos analizar más fechas y justificarlo y también si no se han suscrito se pueden suscribir al canal así no se pierden mi próximo video les recuerdo que tenemos tres enlaces donde nos pueden hacer una donación flow.cl patreon gofundme.com y se despede de ustedes la biblia del fúrgol del fúrgol ya y por supuesto a Pablo Aránguiz que lo mencionamos durante el video pero no lo mencionamos en la conclusión final no lo mencionamos